Amigos de Alegría Magazine, tenemos el honor de estar con la gran compositora Claudia Branco. Y ya personalmente para ti, ¿para ti qué hace una gran canción? Es una buena pregunta. Para mí una gran canción, para mí sin una gran canción no hay artistas. Y una gran canción la hace una letra inteligente, una rima cuidada, una melodía interesante, una armonía original. Creo que hay muchos elementos que hacen una gran canción. Bueno, cuéntanos un poco de Manuscrito, que es una de tus nominaciones. Cuéntanos un poco del proceso de esta nueva producción. Manuscrito es un disco que a mí se me ocurrió hacer hace un año atrás. Me parecía que era algo que yo me debía, ¿no? Dar como mi propia versión de los hechos y grabar de nuevo estas canciones que fueron éxitos tan grandes en la voz de otra gente. ¿Qué le da alegría a Claudia Branco? Creo que la alegría más grande de mi vida son mis hijos. Tengo dos hijos que tienen siete años. Son Twins y ellos son mi alegría cotidiana. Después de ellos un montón de cosas, ¿no? Mis amigos, la gente que quiero, estar con ellos, escribir canciones, conocer artistas, escribir en inglés, en portugués, en español. Creo que tengo la bendición de dedicarme a lo que amo hacer y me va súper bien. Entonces todo eso me llena de alegría. Y un lugar para componer... Mi casa. Mi estudio. Mi casa. Mi casa. Mi sangre. Gracias por ver el video.